Así que, resumido para hoy, esto. Primero, patologías más comunes, no es manejo, pues si vamos a hablar de manejo, vamos a llevar más tiempo, sino más o menos que ya está determinado, se ubica, cuáles son las patologías en general en Perú, resulta ambulatoria más frecuente. Y obviamente eso es lo que tienen que aprender, llegar a ser médicos sabiendo eso, sí o sí, lamentablemente es una actividad que he hecho bastante en varias grabaciones. Es lo contrario, es lo que menos enseñan las universidades. El segundo punto es una pregunta así tal cual, ¿qué cosas llevar a ser médicos? El tercero, que también es algo que aún con los talleres de comunicación, cada escenario es distinto. Por ahí les voy a poner algunos tips para, al menos lo que considero yo, cómo enfrentar estos temas de dificultad en la comunicación. Otro punto es el salgación mental, ¿no? Es muy importante lo que ya les dije, la certificación de función y las experiencias en el salón. Voy a comenzar con una pregunta, pero, 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 solo respondan por favor los que no han hecho ser un salón guía. Ya, estos son los resultados. Nadie ha marcado infección por COVID, tampoco infección urinaria, y tampoco es mamón guía. Les voy a mostrar algunas estadísticas, perdón, de Minsa sobre esto, ¿no? Pero hay, hay algunos temas que sí los quiero aprovechar acá en el comentario, y por eso les puse específicamente esas alternativas. Y esto sí les va a servir, no solo para el serum, sino en general para cualquier atención médica. Uno es que el tema de la lumbalgia mecánica es una consulta frecuente, quizá no la más frecuente, pero diría yo que es la causa frecuente de consulta de dolor. A pesar que las estadísticas no estén como tal, pero mi hipótesis es que la lumbalgia mecánica está metida en el código N39.0. ¿Cuál es ese código? Es la infección urinaria. ¿Y por qué les digo código CIE-10? Porque las estadísticas se manejan por CIE-10, por código de CIE-10. Entonces, lamentablemente, a muchos pacientes que llegan con lumbalgia bilateral, sin fiebre, muchas veces sin síntomas urinarios, o a veces con síntomas urinarios, pero de otro tipo, ¿no? Tipo una vaginitis infecciosa o una vaginitis atrófica, dependiendo si son mujeres más jóvenes o mayores, pero vienen por lumbalgia, ¿no? Entonces, le tomaron un examen de orina, salió contaminado y la paciente tenía dolor lumbar, pero como le tomaron un examen de orina y salió contaminado y salió infección, o a veces hasta negativo, pero como tiene lumbalgia, y como le hacen el PPL, entre comillas, y la paciente tiene dolor, le pone infección urinaria como diagnóstico, pero al final era una lumbalgia mecánica. Y el problema es el diagnóstico, que no estuvo bien hecho. Ya va a tomar antibióticos y quizás por efecto placebo o porque la paciente tomó otro analgésico o mejoró el dolor, pero nunca fue una infección urinaria, no fue una lumbalgia mecánica. Entonces, ese, diría yo, esa estadística de lumbalgia mecánica no es real, ¿no? Entonces, por ahí puede ser que encuentren con una patología frecuente de lumbalgia mecánica. El otro punto es el asma bronquial. Yo hice mi serú en Ancash, Poganda, no sé si conocerán la ciudad o por nombre, lo que sea. De Cierla, ¿no? Estaba ocho horas de guarazos hacia adentro, pasando la cordillera. Me llamaba la atención que varios pacientes tenían, ya, síntomas de rostrío, ¿no? Pero también tenían tos, ¿no? Habían tos que se continuaba, se alargaba, ¿no? Ya, una gripe en esa época no había COVID, ¿no? O influenza o rostrío común máximo debe durarte de niños a adultos siete días, ¿no? Uno debe continuar. Sin embargo, había pacientes que o llegaban ya después de una infección respiratoria con siete días tosiendo o, ya, yo los veía, ¿no? A los tres, cuatro, cinco días, los trataba como una infección como influenza, pero volvían porque tenían tos. Ya no tenían quizás momea, dolor de garganta o fiebre, pero estaban con tos. Entonces, me llamó la atención porque algunos, inclusive en esa época, había una guía del MINSA que decía que cumplían como criterios de neumonía, pero en realidad no lucían como neumonía, ¿no? La tos era seca o con respecto a la atención blanquecina. Y ascultándoles, no se ocultaban crepitos, pero sí roscantes o respiración prolongada, no me acuerdo de esa época, pero... Y a veces sibilantes. Y el paciente no tenía antes celantes de aso. Y estamos hablando de altura, de la sierra, de clima seco, ¿no? Entonces, encontré ahí, perdón, un sujómetro, que nunca lo había usado. Nunca lo había visto, me lo han dicho, ¿no? Nunca lo había visto. Busqué en internet y para qué sé esto, lo empecé a usar y empecé a hacer pruebas tipo espirometría, pero con el flujón. Y varios pacientes mejoraban con salbutamol. O sea, me refiero a estos pacientes que tenían tos, ¿no? Pos infección respiratoria. Estoy hablando del 2002 que hice el cerumen. Y les daba tratamiento para asma que ninguno tenía antes de tener asma. Porque el clásico concepto era el hallamito que en la sierra no hay asma. Y nuevamente, no solo síntomas, no solo clínicas, sino la frijometría mejoraba, el flujo respiratorio pico. Y eso lo pude publicar, si alguien puede buscar eso, fue una de mis primeras publicaciones después de la tesis, ¿no? Y después ya algunas guías empezando a leer asma porque no solamente me interesó ahí el tema del asma, sino yo justo debuté con asma en el 2000, en el internado. Yo no sabía que tenía asma hasta que era una crisis. Obviamente en la adolescencia, la niñez aparece y en la adolescencia desaparece y luego puede aparecer el asma en el 2000. Y ya pues ahí me interesó el tema y empecé a leer y empecé a leer. Y ya en alguna guía, no me acuerdo qué año, el GINA empezó ya a decir, ¿no? Un paciente, hay que sospechar asma si los síntomas respiratorios pasan más de una semana o dos semanas. Entonces, ¿a qué voy? Y fue una de las recomendaciones de uno de esos artículos que hice, fue que ya traten como influenza, refreo común, ya si el paciente da algunos talán antibióticos, pero si no mejora, no es que tienen que darles estraxona o eropenem, ¿no? O sea, me refiero si sigue con todo. Piensen en que si sigue con todo después de una infección respiratoria, puede ser así. No siempre van a tener espirometría, no siempre van a tener flujómetro, pero lo que pueden hacer es que tienen la sospecha. Otro signo que ya después lo aprendí reciente de obstrucción bronquial es la expiración prolongada, ¿no? Pero broncantes es un síntoma de obstrucción bronquial. Los sibilantes aparecen cuando hay esfuerzo respiratorio, pero a veces pueden no estar, ¿no? De hecho, que no tenga sibilantes no descarta que tenga obstrucción bronquial. El otro punto es el COVID, ¿no? Las estadísticas de COVID ya casi no hay, pero eso es entre comillas, porque ahora el COVID es como una gripe, ¿no? Porque antes no se decía, no, pues acá si yo tengo una influenza, todos dicen gripe. Y no se evidenciaba si es influenza A o es influenza B, si es coronavirus 1, si es incitear respiratorio, etcétera, ¿no? A todos le llaman gripe. Obviamente la influenza MAC. Por decirlo así, sintomática o grave o puede agravarse que un reinovirus. Pero a todos le dicen gripe. ¿Y por qué? Porque a ninguno le toma un PCR para influenza A o para influenza B o para para influenza A, para influenza B u otro virus respiratorio. Lo único que llaman es gripe. Y ahora tampoco se toma ni siquiera antígeno para COVID. Y la única forma de saber que alguien tiene influenza es tomando un PCR para influenza y sale positivo o negativo. Y eso, ¿no? También depende del tiempo de enfermedad. Entonces, el hecho que no haya pruebas positivas para COVID no significa que no haya COVID. La ventaja respecto al 2020 y 2021 es que la mayoría se ha vacunado por lo menos tres dosis. Y ya no hay o ya no hacen, al menos la mayoría de la población, neumonía severa. Pero hemos visto, hasta el año pasado, perdón, y hasta el comienzo de este año, a un paciente en el hospital, ¿no? Con grupo de riesgo. Adultos mayores o con cáncer o en quimioterapia o diabéticos. Pero más esos tres primeros. Sobre todo mayores de 80 años. Con neumonía. Y algunos han muerto. Algunos han salido, pero otros han muerto. Y otros con neumonía bilateral, me refiero. Algunos se pudo demostrar la infección por COVID, pero otros no. Pero era neumonía clásica, ¿no? Como la del COVID, bilateral, medilado, etcétera. Entonces, si a ese paciente no le tomas la prueba por el COVID, lo único que le ibas a decir era que tenía neumonía. Le das antibióticos y quizá mejoraba, quizá no. Y si fallecía, le ibas a decir que falleció por neumonía, ¿no? Neumonía bacteriana o neumonía hospitalaria, etcétera. Al final era COVID porque se le tomó la prueba. Yo no les digo perdón que tomen nuevamente pruebas de COVID a todo el mundo. Pero sí, sí debería tomarse a una paciente que puede tener neumonía adulta mayor. Y sobre todo, ustedes vean con su DNI que tiene tres dosis, nada más. Tres dosis de la vacuna. Y ya existe la población. Que no se ha vuelto ni siquiera la cuarta dosis, menos la bivalente y menos la monovalente de este año. No, este año no, del año pasado. No han continuado con el esquema de vacunación, siendo una población de riesgo. Porque el tratamiento es distinto, ¿no? El enfoque es distinto de una neumonía bacterial. Y ya hay un niño. ¡Gracias, gracias!